¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Dani, trabajo en Caibo ya un buen tiempo. Somos una empresa dedicada a traer y a lo que es a facilitar a todos los usuarios los juegos, tanto lo que es para PC, de manera online, también los juegos de móvil, que ahora es donde estamos ingresando. Los juegos, tanto lo que es online para PC, ya llevamos bastante tiempo, empezando tiempo atrás con el Crazy Combi, el cual hasta ahora sigue vigente. Juegos como lo que tenemos en Mood, Google Online, tenemos el Asta Global y nuestro juego más popular que es el Coimplan. Hemos tenido varios torneos de manera internacional, hemos llevado dos equipos, tanto lo que es a Rusia, equipo peruano, dicho sea de paso, a Rusia y a Indonesia. Estos equipos han dado una buena representación verdaderamente y esperamos que estos sigan mejorando para poder llevar muchas más personas a otros lugares del mundo y que puedan disfrutar de nuestro juego Coimplan. Hola, este año nos hemos enfocado más a lo que es los juegos de móvil, más que todo con nuestros juegos de Mobile Combat, Astro Combat y lo que es el Star Wars Girls, los cuales están entrando con bastante fuerza acá al mercado peruano y esperamos el apoyo de todos que agregan los procesos y que puedan disfrutar de estos juegos. ¿Cuántos años les tomó producir uno de esos juegos de aplicativos de ese canal? En cuanto a lo que es la producción, cuando desarrollo, toma alrededor de entre dos o un año, más el desarrollo de los juegos, más la traducción que se realiza por esta parte del mundo y la distribución, más aproximadamente unos dos años es lo que se tomó en eso. ¿Y la mayoría de jugadores que tiene esta empresa, de qué países son? La mayoría, en cuanto a lo que es Latinoamérica, es bastante peruano, venezolano bastante en realidad, México y Argentina son los más fuertes, pero igual no deja de haber bastantes uruguayos, chilenos, brasileros. En Asia hay bastantes jugadores en lo que es el Point Blank y bastantes de los RPGs, tanto como es el Asta o como es uno de los grandes que es U. Bastante en la parte, sobre todo de Indonesia, que es donde se disfruta más el Point Blank. Es más sonado que algún otro juego que juega por allá. Tuve la suerte de este año participar en el torneo de Indonesia y uno puede ver que hay hasta carros borrados con lo del Point Blank. Claro, claro. Y he jugado Mobile Combat y están muy buenos los gráficos. Y también el sonido, lo poco que he podido escuchar porque hay mucho ruido acá en el... Sí, está muy bueno todo lo que son los gráficos, es amigable también. Te pareció muy buena la fluidez del juego, te pareció fluido. Sí, sí, sí. Porque hay muchos problemas que hay con otros juegos que, por ejemplo, a la hora de controles se quedan. Se queda bastante y uno dice es porque juego mal y en realidad no, es porque el juego es un poquito lento. Eso no pasa con el Mobile Combat. Por esa parte hemos mejorado varias cosas y hemos tenido ese resultado. Ya, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias.